Música Bueno y acá ya observamos a más personas que comen sus chicharroncitos, que rico, ¿verdad que están ricos los chicharrones? Muy buenos, el chilito también, el ic, está muy bueno, así es de que Muchachos allá en Estados Unidos, aquí les mandamos un chicharrón, queremos más, ¿quieren más? Bueno, muy bien, esto es para qué, vean ustedes acá, aquí está también, miren a esta mujer, ahí está comiendo, comiendo rico, y allá también Comiendo sus chicharrones Esto es para que vean a la familia Y puedan ustedes Tener idea de las tradiciones y costumbres De nuestra Guatemala Con nuestra gente Y acá el equipo de Comercial Barrios también, pues, vamos comiendo también Que la pasen bonito, muchas gracias a todos y a ustedes especialmente Por, eh, esa sintonía que tienen con nuestro canal Y aparte de ello, pues, eh, el estar pendiente Guau Y así Y así ¡Gracias!